Hola, bienvenidos al canal Hoy en Meditaciones para Evolucionar en Armonía Resumen y meditación del libro del Dr. Joe Dispenza, Deja de Ser Tú Por favor, recuerda darle un like, suscribirte y compartir. Gracias Deja de Ser Tú de Joe Dispenza es un libro que fusiona conceptos de neurociencia, biología, psicología y espiritualidad Para enseñar a las personas cómo reprogramar su mente y transformar su vida A través del estudio de la mente, las emociones y la relación entre el cerebro y el cuerpo Dispenza muestra cómo modificar patrones de pensamientos limitantes y crear una nueva realidad personal Dentro de los puntos claves del libro está el poder de la mente sobre el cuerpo La mente tiene el poder de influir en el cuerpo de maneras profundas Dispenza explica cómo el cerebro, al procesar pensamientos y emociones, afecta nuestra biología Liberando químicos que pueden mantenernos en un ciclo de estrés o bienestar Los pensamientos repetitivos crean patrones neuronales fijos Y al cambiar estos patrones, podemos cambiar nuestra percepción y experiencia de la vida Dispenza también introduce la idea de que somos seres energéticos Que coexisten en un campo cuántico de infinitas posibilidades A través de la meditación y el enfoque consciente Podemos acceder a este campo y atraer nuevas experiencias y realidades Este yo cuántico es nuestro ser más elevado Es el cual trasciende la identidad limitada por el tiempo y el espacio Nos permite ser creadores activos de nuestra propia vida La mayoría de las personas repiten patrones automáticos de pensamiento, emociones y comportamientos Debido a las conexiones neuronales establecidas en el cerebro Para cambiar debemos desaprender estos hábitos mentales A través de la conciencia plena y la visualización Podemos interrumpir el ciclo automático de nuestra mente Y crear nuevas conexiones neuronales Modificando así nuestra personalidad y nuestra realidad El cerebro no distingue entre una experiencia vívida Y una experiencia imaginada con emoción intensa Por lo tanto, al visualizar una nueva realidad de manera clara Y con emociones elevadas Podemos reprogramar nuestro cerebro para atraer esas nuevas experiencias que queremos Las emociones como el amor, la gratitud y la alegría Son esenciales en este proceso Ya que son energías tan elevadas Que alinean nuestro cuerpo y nuestra mente con el campo cuántico El ciclo del pensamiento y la emoción Es explicado en el libro Cómo nuestras emociones pasadas afectan nuestros pensamientos presentes Y cómo esto nos mantiene atrapados en ciclos de comportamiento limitantes Cambiar estos pensamientos y emociones Requiere un esfuerzo consciente y repetido Para podernos liberar de este pasado Y sintonizarnos con emociones y pensamientos más positivos y expansivos Una gran parte del libro también está dedicada A la idea de que el cuerpo pueda sanar mediante el poder de la mente Utilizando el efecto placebo Si creemos genuinamente que algo nos sanará Como una pastilla de azúcar en estudios clínicos El cuerpo responderá de acuerdo a esta creencia La sanación interior se logra cuando cambiamos nuestras creencias limitantes Y nos alineamos con nuestras emociones y pensamientos de bienestar Así que una de las herramientas más recomendadas Es la meditación Esta es una clave en el proceso de transformación personal Nos ayuda a salir del modo de supervivencia Y a entrar en un estado de creación donde podemos acceder al campo cuántico Y empezar a transformar nuestra realidad A través de la meditación entrenamos el cerebro para desapagarse Y crear nuevas conexiones neuronales Que nos acercan a nuestro nuevo yo Realizaremos una meditación de transformación cuántica Basada en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza Este proceso de meditación está inspirado en el libro Deja de ser tú Y vamos a desapegarnos de nuestras viejas formas de ser Para alinear nuestra mente y emociones Con este nuevo campo cuántico que vamos a crear Practicarla de forma constante es importante Porque ahí vamos a ver nuestras transformaciones significativamente Por favor encuentra un lugar silencioso, calmado Y siéntate en una silla, en una postura cómoda Coloca tu espalda recta O si deseas puedes recostarte Pero por favor asegúrate de no quedarte dormido Cierra los ojos Y comienza a respirar profundamente Inhala por la nariz Y exhala por la boca Liberando cualquier tipo de tensión Inhala Y exhala Sigue practicando esta respiración Siente tu cuerpo en este espacio Y reconoce el silencio Y reconoce el silencio O los sonidos a tu alrededor Este momento es el único que importa Es tu portal al campo cuántico de posibilidades Y con cada inhalación Y con cada inhalación Llénate de calma Y con cada exhalación Suelta cualquier resistencia O distracción Comienza a visualizar E imagina que te conectas Con una versión superior de ti Con tu yo cuántico Quien ya ha alcanzado la vida que deseas Visualízate en ese estado Sintiendo la alegría La abundancia Y el bienestar Visualiza además la imagen de este yo cuántico Y sumérgete en las emociones positivas Asociadas Asociadas a esta nueva versión de ti Obsérvate Cómo eres En esta realidad Cómo eres en esa posibilidad Y siéntelo Y siéntelo como que ya es real Al alinearnos con esta versión de nuestro nuevo yo Vamos a realizar una liberación Del viejo yo Y mientras te sumerges en esta visualización Permite que las imágenes de tu viejo yo aparezcan Observa tus hábitos Pensamientos limitantes Creencias antiguas Pero sin identificarte con ellas Solo obsérvalas Imagina que estás liberando estas imágenes Como si fueran hojas de un árbol Que caen Déjalas ir Y deja ir todo esto Que no sirve Sabiendo que ya no necesitas De estas viejas formas de ser Respira profundamente Y comienza a crear estas intenciones claras Y estas emociones elevadas En este estado Vamos a declarar Nuestra intención determinada De lo que deseamos creer ¡Gracias! 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 Internamente di Yo soy un ser ilimitado Mi vida está llena de amor, abundancia, salud y alegría. A medida que repites esta intención, siente las emociones elevadas, como la gratitud, el amor, la empatía y la compasión. Estas son emociones claves para alinear tu energía con el campo cuántico y atraer prontamente las experiencias que deseas. En este momento, en voz alta, declara tu intención al campo cuántico y recita las siguientes afirmaciones. Yo soy abundante. Yo soy salud vibrante. Yo soy amor incondicional. Yo soy libre de limitaciones. Recuerdo que soy digno, digna. Acepto lo que este espacio cuántico me da con amor y sabiduría. Me siento conectado y completo con el todo. Yo soy suficiente. Yo soy capaz de empoderar mi transformación a mi nueva y mejor versión. La fuente soy yo y reside en mí. Permanece unos minutos sintiendo esta bella sensación de gratitud, estas emociones elevadas, sabiendo que ya está siendo creado todo esto en tu vida. Siéntelo e intégralo en cada célula de tu cuerpo. Siéntelo e intégralo en cada célula de tu cuerpo. Siéntelo e intégralo en cada célula de tu cuerpo. Lentamente comienza a crear tu conciencia de vuelta al espacio donde te encuentras, pero esta vez sabiendo que has sembrado la semilla de la nueva realidad y mantén esta sensación de bienestar y gratitud. Lleva tus manos al pecho y ahí siente las palpitaciones de tu corazón. Agradece por la transformación que ya está en marcha, aunque aún no la veas en tu realidad física. La gratitud es una de las energías más poderosas para atraer estas nuevas experiencias. Siente la gratitud inundando tu ser y repite internamente. Gracias, 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 por la vida que estoy creando. Poco a poco comienza a llevar tu atención de vuelta a tu cuerpo físico. Siente el espacio que ocupas nuevamente. Comienza a mover tus dedos y pies suavemente. Y cuando estés listo, lista, abre lentamente los ojos, manteniendo la sensación de paz y conexión que has creado. Y lleva contigo estas emociones positivas que experimentaste. Y confía en que has dado un paso hacia la manifestación de tu nueva realidad. ¡Gracias! 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 Si te es útil, puedes escribir en un diario cómo te sentiste durante la meditación y las intenciones que declaraste. Esto te ayudará a mantener el enfoque en tu camino a tu transformación. Recibe con total apertura y gratitud esta información. Si este video ha tocado fibras en tu corazón, por favor escríbenos en la caja de comentarios y compártelo con tus seres queridos. Te deseo un día de éxitos y bendiciones. Gracias.